¿Qué es el periodismo deportivo? ¿Qué es el periodismo deportivo? El periodismo deportivo ganaba, los vendedores ganaban porque se vendía souvenirs, comida rápida, no sé, refrescos, una serie de cosas. El transporte ganaba mucho más porque no podías encontrar una sola movilidad para que puedas retornar. O para que puedas ir inclusive al estadio desde tu casa, todo lleno. Entonces, y entre esos por supuesto que está el periodismo deportivo porque acá en Oruro particularmente, tanto en televisión como en radio, son programas independientes. Lo que significa que ellos pagan al medio por utilizar un espacio, ¿no es cierto?, mensual. Y resulta de que ellos deben buscar publicidad para solventar, primero que nada, los gastos que demanda el realizar el programa. Y segundo, para obviamente tener reídos o la ganancia como corresponde porque al final es un trabajo. Y resulta de que, a ver, te comento como anécdota, porque yo estuve muchísimos años como productor independiente con un programa en televisión al margen de lo que es ahora el periódico. Yo, por supuesto, voy a alguna institución y le digo, te lo paso publicidad en el partido este fin de semana que va a jugar San José Stronger. Y sí, con todo gusto, ¿cuánto vas a cobrar? Tanto, no hay ningún problema. Pero cuando San José estaba mal, cuando no lograba resultados positivos, le visitaba al mismo señor y me decía, no, la próxima, ahora estamos un poquito mal. Además, San José no está bien, así, más claro el agua, ¿no es cierto? Entonces, no había, no es lo mismo que cuando San José estaba bien que cuando estaba mal. Ahora que no existe es peor.